Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le tenemos que informar también que en Xochitlpec, Morelos, un hombre de 35 años de edad murió en la calle debido a que los médicos del centro de salud no quisieron atenderlo cuando presentaba síntomas de infarto. ¿Cuál cree que es el motivo? Por demás, bueno, inhumano, indignante, porque no traía 27 pesos para cubrir la consulta. Por 27 mugrosos pesos lo dejaron morir. Luego de ser rechazado, Edgar Omar González trató de regresar a su casa, sin embargo, el paro cardíaco lo alcanzó a dos cuadras de la clínica y a pesar de que todavía pidió auxilio, los médicos se negaron a salir del lugar con el equipo de emergencia, hacían que no podían. Hay una investigación en curso, imagínense, la salud de un mexicano, la vida de un mexicano vale 27 mugrosos pesos y no, no, ¿cómo vamos a salir? Se está muriendo en la calle. Ay, pobrecito que se muera y le ponemos una velita. Y eso fue lo que pasó. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.